Hola gente que tal como estan? Yo soy Diegoz y de todo lo que nos están viendo estamos en un nuevo video mas de GTA V Online Esta vez estamos en un truco de RP Infinita que la verdad esta bestial ok Y bueno chicos espero que podas dejarme un like y suscribirte para un contenido diario de GTA V Online Estaria muy porque muy agradecido si podemos llegar a la gran cantidad de los 450 likes por este videozo Y bueno chicos ahora sin escribir vamos a pasar con lo que viene a ser este video Y bueno chicos para este truco simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video Donde vamos a tener las actividades que dan para todas las consolas, absolutamente todas las consolas Y una vez de que nos vayamos al suelo del club y las tengamos añadidas a nuestro juego Simplemente presionamos el botón de option, actividades, jugar una actividad, marcadas No tenemos que ir a capturas y vamos a ver que va a estar esta captura que se llama AFK, glitch, RP y glitch La verdad es que es un truco que esta muy pero que muy facil Simplemente no tenemos que meter a lo que viene a ser la captura que habiamos añadido al juego previamente Y apenas nos carga lo que viene a ser la nube de roster Tenemos que colocar todas las opciones que estoy colocando yo Lo de mediodía y lo que este despejado Y además de esto que es lo importante Tenemos que colocar que la partida sea de 4 rondas Que es el máximo Y bueno después de que hagamos hecho esto Simplemente lo que tenemos que hacer es decirle a un amigo que se nos una Aunque también lo podemos hacer con un desconocido El problema es que del desconocido es posible que nos dañe lo que viene a ser la partida Entonces es bueno de que lo hagamos con un desconocido Y yo recomiendo que lo hagamos con nuestro amigo Después de que simplemente se nos una a nuestro amigo Vamos a darle a jugar Y le tenemos que decirle a nuestro amigo que salte Y que se vaya fuera del circulo Esto para que nosotros cojamos lo que viene a ser todo el RP Y así podemos ganar el mayor RP posible Básicamente por cada maletín que cojamos nos van a dar 25 de RP Y por cada maletín que entreguemos nos van a dar 100 de RP Por lo cual es una barbaridad Y bueno chicos Básicamente por cada ronda nos van a estar dando unos 1200 de RP a 1300 Y básicamente si hacemos las 4 rondas vamos a estar consiguiendo unos 4500 a 5000 de RP Por lo cual es algo que está brutal Y bueno chicos espero que me puedas dejar un like Y suscribirte Para los continuos diarios de GTA V Online Informaciones, trucos y glitches Así que pues nada Que te cuesta darle al botón de suscribirse Para que puedas seguir en todos los videos Y bueno nada como dije Espero que vamos a la gran cantidad de los 450 likes por este video Ya que podemos Y en el final es que yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao